Isidoro Su heredón Sueña con su amor Sonia es su novia fiel Te roba el corazón En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Entre cubos de basura Él se mueve con soltura Isidoro es genial Es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar Tiene clase de verdad En su heredón Sueña con su amor Sonia es su novia fiel Te roba el corazón Es el gato Isidoro En su calle el más famoso Bajo la luz de la luna Correrá bien aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro genial